Ya, ya muchachos A ver, en conclusión Lo que dice su compañera Digamos Ustedes ya han visto, creo que esos problemas En el En cálculo integral No, en cálculo integral En Mateco 1 Por ejemplo, te dan los siguientes Ejemplitos sencillos Que te dan, digamos El costo marginal Digamos que este es el costo marginal Que esta es la derivada Del costo Digamos que 20x menos 15 Solamente estoy dando Un caso y el costo fijo Es 30 ¿Cómo haríamos el costo ahí, no? Simplemente es cuestión de integrar Y reemplazar Y se acabó, ¿no? No habría mucho Muchos problemas Por ejemplo, ¿cómo sería esto? La solución Integrando este costo marginal Tengo el costo Que sería simplemente 10x cuadrado menos 15x Más una constante Eso es lo que dominamos Y el costo fijo Es Bueno, justamente Sería esa constante, ¿no? Ese es el costo fijo No va a depender De la cantidad Que uno produce O sea Es como que Tienes una empresa Y Vas a fabricar Digamos No sé Pantalones Y por más que Tú fabriques O no Fabriques los pantalones Te van a cobrar El alquiler Entonces Ese es un costo fijo, ¿no? Que en este caso Sería 30 Nada más Entonces Lo mismo podemos hacer Digamos Cuando Hablan de ingreso marginal Digamos Otro caso Cuando nos hablan De ingreso Marginal Y eso lo han visto Creo que en Mateco Mateco 1 Digamos Tengo la derivada Que es 100 menos Recuerda X Y digamos Que te dan Que la condición Inicial Dele 0 O sea Al principio No tienes Ingresos Y esto Simplemente Sería cuestión De integrar Y ya está Esto sería 100X Menos X al 1 medio Sería X a la 3 medios Por 2 tercios Más el costo Inicial Pero bueno La constante Que en este caso Sería 0 Ya Entonces Ese tipo de casos Ustedes lo manejan ¿Ok? También saben Que ustedes Manejan Esa parte De quien Es el Beneficio Bueno O la utilidad Que es el ingreso Menos el costo La utilidad Es el ingreso Menos el costo Ya eso Ustedes Lo dominan Con mucho Mayor razón Y lo que Estaba comentando Su compañera Es un Un resumen ¿No? De lo De lo que Ustedes Lo que Estábamos Haciendo en la gráfica ¿No? Es más que todo De todo ello De esta parte Digamos que Tengo una función Digamos que Esta es la función Demanda Y esta es la función Oferta Oferta y demanda Edx Esta es la función Oferta Y cuando Encontramos Acá Encontramos Un punto De equilibrio Este es el Punto equilibrio Equilibrio Ya Entonces Este punto Equilibrio Me va a dar Un cierto Digamos X sub cero Y me va a dar Un precio Con respecto A él Un peso Cero A ver ¿Está grabando La clase? Si está Ya Y de acá Justamente Viene lo que Ustedes Han comentado Que en la parte Superior Si yo resto F menos F P sub cero Sería Se le llama El excedente ¿No? Este es el excedente De los consumidores Consumidores Que sería La integral De cero A x sub cero De la función Menos el punto De equilibrio Diferencial De x Y También Vamos a hablar Del excedente De los productores Viéndolo en dos Enfoques ¿No? De los Productores Y en este Caso Los productores Sería Lo voy a notar Como el p Que sería El integral De lo Debajo ¿No? De cero A x Sub cero Que sería Del punto De equilibrio P sub cero Menos La función Oferta Acá Sería Diferencial De x Y esto Se podría decir Que esta región Lo que ustedes Han comentado Que hay consumidores Que pagarían Este precio Y hay productores Aquí Que venderían Este precio ¿No? En ese precio Muy bien Eso ya ustedes Son unos Monstruos Esa parte Ustedes lo dominan Lo entienden mejor Ya Ya Por último Vamos a ver Otro enfoque más ¿Ya? Lo que van a llevar El siguiente ciclo Bueno Si llevan Si aprueban Este curso Llevan Estadística Todavía falta Mateco Tres y cuatro Y después Vamos a llevar Estadística Es mucho Es mucho Chicos Ustedes Deberían Llevar Estadística Porque Creo que es En el ciclo Tres Sí Porque solamente Es Es saber Algunas cositas Y nada más No es tan Complicado La Bueno Es que lo que pasa Es que En estadística Se ve el tema De variable Predatoria Ya Vamos a ver Esta parte Estadística Vamos al Último Enfoque Estadística Pues todo el Siguiente año Cambia la Maya Y ahora Estadística Se va a ver En segundo Ciclo Para los De economía La La siguiente Tiene En primer Ciclo Wow En segundo Ciclo Sí Ya Sería Sería Cuestión Entonces De De ver Qué pasa Ya Miren Chicos Ya Lo que pasa Que cuando uno Analiza una Variable Aleatoria Que es una Función Puede Escribirlo De forma Continua O Discreta Ya Muy en el fondo En estadísticas Qué se hace Lo esencial Vas a Analizar una Función Que vaya De un Omega A los Reales Y el Omega Es un Subconjunto Distinto El vacío Nada más Ya Entonces Tengo acá El conjunto Omega Que en general No sabemos Cómo va a ser No voy a pensar Que este Omega Es un Subconjunto De los Reales Pueden ser Puntitos Qué Sé yo Y acá Le aplico La Función X Y esto Si va A la Recta Real Acá Va La Recta Real Ya Ustedes Han Hablado En Funciones Y eso Si deben Haberlo Visto Es El Rango De Una Función Si tengo Un Elemento De Acá O Un W Mejor Entonces Acá La Función Va A X Sin W Y acá Sería El Rango De Esta Función Que Es Un Subconjunto De Los Reales Este Es El Rango O También Se Le Llama El Recorrido De Esa Variable De Teoría Ya Muy Bien Chicos Entonces Tengo Bueno Cuando Se Va A A A A En Este Caso Lo Lo De Integrales Es Para Continuas Y Por Qué Porque En Continuas Vamos A Tener Integrales Y En Discreta Tendríamos Series En General Entonces Cuando Hablo De Una Variable Aleatoria Continua Cómo Va A Ser Una Variable Aleatoria Continua Ya La Variable Aleatoria Continua Es Un Sub Rango Es Un Intervalo Es Un Intervalo De R O sea Puede Ser Digamos El Recorrido De 0 A 4 Ahí Está Es Posiblemente El Rango De Es Un Intervalo De Los Reales Ya Ok Vamos Ahora A Dar Directamente La Función Que Vamos A Analizar O La Que Aparece En Usualmente En Los Libros Que Es La Famosa Distribución Normal Ya Vamos A Hablar Acá De La Distribución Normal Lo Lo que Pasa Que En La Distribución Normal Esta Variable De Autoría Va A Tener Una Cierta Y Cuando Remercione La Distribución Es Que Los Puntos Van A Van Estar A A Una Curva Que Ya Es Conocida Ya Tiene Un Comportamiento Ya Dado Ahí Si Y Va A Tener Esta Distribución Normal N Que Es Con Respecto A Una Media Y Un Sigma Algebra Disculpe Una Sigma Alcuadrado Esta Es La Media Y Esta Es La Varianza Ok Entonces Si Yo Te Como Identificar Si Un Conjunto De Datos Tiene Una Distribución Normal Cuando Estos Datos Están Dispersos De Esta Forma Así Si Nosotros Observamos Acá Mediante Una Gráfica Trato De Que Una Curva Pase Por La Media Cantidad De Puntos Tendría Esta Gráfica Y Esta Gráfica Tiene Un Nombre Es La Famosa Campana De Gauss Un Matemático Que Creo Que Es Uno De Mis Favoritos Y Si Todos Estos Datos Le Sacas La Media Arimética Tendría Sacar El Popular Mo Ok Ahí Está Muy Bien Ok Y La Varianza Que Me Mide Me Mide La Varianza Muy En El Fondo De Qué Tan Dispersos Están Los Datos Uno Con El Otro Obviamente Si La Distribución O Bueno La Varianza Es Muy Pequeña Los Datos También Juntos ¿No? Ya Ahora Para definir bien esta curva La función que estamos dando acá es la siguiente Es Ya esta si es monstruosa Es uno sobre la La Deviación estándar sobre R al cuadrado de 2 pi Por e A la menos un medio por x menos mu sobre la deviación estándar al cuadrado Ya Entonces pero cuál es lo interesante de toda esta expresión un poquito feita Bueno lo interesante de ella es que si nosotros esta variable aleatoria lo pasamos a una distribución estándar Una distribución normal estándar Esto se va a escribir de una forma mucho más sencilla Ya Ok Y justamente esto es lo que habíamos probado la clase pasada me parece que en un ejercicio Que esta función de distribución que le llaman o función de densidad Tiene ese nombre en el caso de estadística La función de densidad Que tiene de particular esta función de densidad Si tu integras de f de x De menos infinito a más infinito Diferencial de x esto te da 1 O sea toda esta área que ustedes ven ahí del de esa curva te da 1 Bueno lo pueden comprobar más o menos haciendo algunos cálculos Un cambio variable y sale ello No es tan complicado chicos Ya Que más podemos garantizar acá Ya Aunque ustedes no crean Esta función Esta distribución normal También tiene algunas propiedades Que ese mu Se va a obtener mediante la esperanza de x La esperanza ¿Quién es? Hablando matemáticamente Es x por f de x Diferencial de x De menos infinito a más infinito Es así como se calcula Y La varianza de x Que va a ser simplemente El sigma al cuadrado Se va a calcular como la integral de menos infinito a más infinito De x al cuadrado por f de x Diferencial de x Ya Muy bien muchachos Toda esa parte lo van a ver en algún momento en su carrera Bueno esto último en sí Es de esta forma disculpen x Menos mu Al cuadrado diferencial de x ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la esperanza se define como x Menos mu al cuadrado Y eso justamente reemplazando es lo que está ahí dado Ya Ya muchachos Eso es lo que van a ver Durante su época El siguiente ciclo Pero usualmente la distribución normal Es el caso más sencillo Y para no trabajar a veces con integrales Se hace ¿Cómo se podría decir? Se hace con tablas No sé si habrán escuchado por ahí Alguien o un amigo que ya está en ciclos superiores Y esto se maneja con tablitas Mira Para no trabajar con esa función que es bien feita Tablas De distribución normal Ya Ya que está Ah Tengo que descargarlo todavía ¿O no? A lo mejor está Acá están las tablas Mira Todo esto ya te dan todos los resultados Acá Pero esto Esto concierne a la tabla de distribución normal Ya Lo que pasa es lo siguiente A ver Para acabar esta parte ya Para no Algunos ya están asustados Lo que pasa es que acá aparece un x menos u Sobre delta al cuadrado ¿No? Ese es un cambio de variable Ya Si la distribución Normal Que es x Una pequeña observación acá Si este x tiene distribución normal Con u Y con varianza encima al cuadrado Y si yo hago un cambio de variable O la estandarización Como se llama x menos mu Sobre ro Esto me va a generar Una nueva variable Que es z Donde z tiene una distribución Normal Donde la media va a ser cero Y Y la varianza va a ser uno O sea Justamente lo que dice acá Distribución normal Disculpe Media cero Y varianza uno Pero es gracias a este cambio De cambio de variable Voy de este punto A este punto Y con ese cambio de variable ¿Qué gano? Ya la distribución normal No está Digamos A la izquierda o a la derecha Si no está centrada Estaría centrada de esta forma Así Ahí está chicos Entonces ya está más bonita Y a partir de eso Lo haces con probabilidades Esta expresión Esta área que está aquí Es La probabilidad De que la variable aleatoria Sea menor o igual que Este X minocula Pero eso ¿Qué te quiere decir? Es La integral De menos infinito Hasta X De la función De distribución Bueno De densidad diferencial de X Es ello Es integrar todo esto Y ahí entra también Las famosas integrales Impropias ¿No? Pero para no trabajar Con estas integrales Lo que se hace Es directamente Con esta tablita Por ejemplo Buscas Mira Acá es bien sencillo Mira A ver Disculpen Acá es Z ¿No? Estoy haciendo con Z Sorry Acá es con la distribución Z Z menor o igual que X Ya Ya Entonces Esto va a ser el área Que está ahí chicos El área A ver Te he dicho Que todo el área Porque cuando digo Que esto es 1 Te estoy diciendo Que el área total El área total Es igual a 1 ¿Ok? Ahora Mira Vamos a hacer un ejemplito Nada más ¿Quién sería La probabilidad De Z Z menor o igual que 0 El 0 ¿Dónde está? Aquí al medio Acá es el 0 Muy Me voy en mis tablitas Mira Acá busco Z sub 0 Es el 0 0 0 0 Acá dice 1,5 Que quiere decir 0.5 O sea Que esto es igual A 0.5 Y efectivamente Tiene sentido ¿Por qué? Porque si digo Z menor o igual que 0 Su gráfica es así Pero A partir del 0 A la izquierda O sea Sería la Mitad Chicos Si todo el área Es 1 La mitad Es 1,5 Ahí está Entonces Ya no nos vamos Con la Con la integral Y todo esto Sino con Full tablitas Que están acá Más sencillo de trabajarlos Ya ok Chicos Profi ¿Qué significa Este 0 0? Es que lo que pasa Que acá es con Los decimales Por ejemplo Yo quiero 0,001 Acá está 0,01 Sería este valor 0,002 Sería este valor 0,103 Sería Esta fila Y esta columna Sería este valor Estos son los decimales Que vienen después Del 0,002 Y ahí está En cada caso Muy bien Ya pues chicos Ahí están Para que ustedes Dominen esa parte De estadística Bueno Lo van a llevar Tarde o temprano A ver ¿Qué hice acá? ¿Qué hice en el En el La siguiente Maya Todo lo que Yo he cegado ¿Qué es eso? Qué violento Somos ingenieros Ya muchachos No quiero asustarlos Más Ya Hasta aquí Dejamos la clase Ya Porque si no Le va a dar Derrame Cerver a algunos Ya Entonces Ya Entonces Vamos a La siguiente Semana La siguiente Semana ¿Qué semana Es? Semana Seis Siete ¿No? No Seis o siete 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 Pero Siete 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 Siete